Ese sentimiento se asoció a un poder de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción De mi corazón, como se celebra cuando no me espera Nada me va a parar, se va a dar la voz y se comienza la canción Y sus luces, los flashes, la música y vía otra vez Hablando, el momento, el amor natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!